Para mí siempre es Christmas, entonces mira yo enviar un regalo. Que abrir un regalo antes del Día de Reyes es de mal augurio. Sí, mijito. Primero que nada estamos en vivo y vamos a hacer el unboxing del primer regalo de Navidad. Que tengo un Blogger's Block. Pasen señoras, pasen adelante al puesto de la educación. Es un hombre de San Carlos que lee el futuro. Ya, eh, mala suerte, eso es karma, karma. Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica.